Hablar de ella es hablar de resistencia, mire todo esto, vea, y eso que ya está empacando, ¿cierto? Entonces, ella aquí vende productos naturales y sobre todo plantas medicinales, que se ha ido perdiendo, ¿no? Y ella no vende ni zapatos viejos, ni estufas, sino comida y plantas, mire. Es una berraquera. Cada que llegamos aquí nos da emoción y contamos, contamos esta historia, porque es una historia, aunque ella, ella no sabe que está resistiendo, pero nosotros sabemos que está resistiendo. Porque quedarse aquí trabajando, ¿cuántos años lleva aquí? 45 años. Y entonces, en medio de las cosas de segunda, mire lo que está pasando, es una emoción muy grande. Muchas gracias, la felicito, diga. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Son de las cosas que ahorita discutiremos un poco sobre la comida, sobre los tragénicos. Yo veo muy cariño, soy muy cariño, soy muy cariño.